Bienvenidos a Otra Noche en la Televisión Pública, a Otra Noche de Desiguales. Y estamos viendo en pantalla un poco el eje, Caruso, de nuestro programa La Vivienda, el acceso a la vivienda. ¿Qué tal Lucila? Buenas noches, buen lunes. Sí, efectivamente, es un tema que venimos con ganas de hacer desde hace muchísimo tiempo. Lo permuso Caruso, esto hay que decirlo. El productor de este tema fue el señor Pablo Caruso. Después, por supuesto, un gran equipo aquí lo trabajó, lo habló. Y cuando hablamos de vivienda, Caruso, hablamos, claro, lo único que piensa uno al principio es, bueno, llego a fin de mes, puedo pagar el alquiler, me puedo llegar a comprar la casa, pero intentamos siempre acá darle una vuelta a más, ¿no? Digo, pensar un poco más allá. Y lo que nos venimos a plantear es, ¿qué es la vivienda hoy para un argentino? ¿Es el sueño de la casa propia? ¿O es saber que eso nunca va a ocurrir? Y en un punto es un derecho que no se va a poder conquistar. ¿Es una vivienda pensada desde el Estado como una función social a la que accedemos los argentinos? ¿Para un bienestar no solo personal, sino colectivo? ¿O tiene que ver con la inversión? ¿Tiene que ver con el bienestar propio? ¿Tiene que ver con poner dólares en ladrillos? Reitero, marcados por un eje que es, ¿puedo o no puedo tener un techo donde vivir? Sí, mencionaste un actor importantísimo que es efectivamente el Estado. Pero antes yo pensaba, ¿no? Porque convive el temor espeluznante de no tener dónde pasar la noche, de no tener dónde dormir y también con poder realizar algo que es casi como un mito, ¿no? No nos sentimos realizados, mejor dicho, hasta que no tengamos el techo propio. Esos dos miedos conviven, quizá por supuesto con pertenencia de clase, bueno, un montón de discusiones al respecto. Pero estaba pensando en el Estado como un rol muy importante. Vamos a hacer un repaso seguramente de los distintos momentos y de qué manera se intervino. Pero iba a decir cómo se intervino el mercado inmobiliario. Ya decirlo así marca algo. El mercado inmobiliario habla de un bien que es como una mercancía. La otra posibilidad es el Estado como garante del derecho al acceso a la vivienda. Tenemos en este momento una discusión muy vigente, muy urgente diría, que tiene que ver con los alquileres y con la flamante ley de alquileres. Algunos dicen, bueno, la verdad es que intervino el Estado y los precios se fueron al demonio. Y otros dicen, bueno, no, intervino, pero intervino hasta ahí. Me parece que es muy interesante, insisto, tratar de discernir el rol del Estado, sobre todo, más allá del alquiler, en el derecho al acceso a la vivienda en términos generales. Claro, pero llevar eso un poco a la realidad también es hablar de dos realidades muy distintas, ¿no? De dos contrastes. Por un lado, una opulencia, que uno la ve en determinados barrios, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país. Y una miseria, por otra parte, ¿no? Digo, un déficit habitacional muy importante. Gente que no tiene casa, que no tiene techo, que vive en la calle. Eso ocurre en la Argentina. Son dos realidades que tienen que convivir, que tienen que coexistir, o que al menos coexisten porque hay desigualdad. Y lo que me pregunto es, un Estado que construye viviendas, y por supuesto aquí lo celebramos eso, pero ¿alcanza? ¿Alcanza realmente para hablar de la vivienda como un derecho al que todos tenemos que llegar, tenemos que tener? Estaba pensando también que hablar del acceso a la vivienda es hablar del acceso a la tierra. Y pensaba que no se puede pensar sin el desarrollo de un país federal. Está en boca hoy de la política argentina pensar un país que en su desarrollo productivo no esté concentrado en las grandes urbes. Y evitar algo que también es una pesadilla, es el desarraigo, el desconsuelo del desarraigo. Ahora, para eso hay que tomar decisiones. Esas decisiones afectan intereses, podríamos dar un montón de ejemplos sobre esto, pero en definitiva, ¿podrá ser ese desarrollo federal que no necesariamente obligue a las personas a dejar su lugar natal y tener que ir a habitar de una manera precaria, si ustedes quieren? ¿Las grandes urbes será una de esas políticas de consenso que supere la grieta? O en realidad son dos modelos de país históricamente enfrentados que no lo lograrán. Bueno, también es parte de lo que hoy en el programa queremos recorrer. Está Darío Stansriver, por supuesto. Ustedes pueden participar del programa con el hashtag Desiguales en todas las redes sociales, Twitter específicamente. De hecho, muchos de los tuits se van compartiendo durante el programa. Hay informes también, pero hay invitados, Caruso. Sí, efectivamente. Bueno, está con nosotros Gervasio Muñoz. Gervasio es el presidente de la Federación de Inquilinos a nivel nacional y también es el referente de Inquilinos Agrupados. Gervasio, bienvenido. Gracias. Gracias por estar acá. Y está con nosotros también Claudio Bodanovic. Es martillero, corredor y tasador, secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Claudio, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias por estar. Bueno, ahí vamos. Sí, interesante va a ser escuchar, por supuesto, a los dos invitados. Va a haber también entrevistas por Zoom, pero si les parece, debemos el primer informe y luego sí comenzamos a hablar. La vivienda en Argentina, construcción y cimientos del sueño de la casa propia. El mercado inmobiliario en Argentina funcionó relativamente bien, digamos, entre el año 2003, después de una profunda crisis, más o menos hasta el año 2009 y con alguna remesón hasta el 2011. En principio, hoy hay una dificultad que atraviesa a todos los hogares inquilinos del país, que se calcula en algo así como 3 millones y es que no pueden pagar el alquiler. Dos áreas que son centrales para la clase media, la gente que alquila su casa y la gente que había logrado dejar de alquilarla con estos créditos que eran un mecanismo casi único, parecía, para lograr acceder a una propiedad. El único beneficiado con este tipo de créditos son los bancos. Increíblemente, con los créditos UBA no corren ningún riesgo. Los únicos que corremos riesgos con los créditos UBA somos nosotros. Bueno, se convirtió en una trampa porque se actualizaban por inflación. Todos ellos, frente a la pandemia, tuvieron, y la crisis también, situaciones extraordinarias por parte del Estado. ¿Qué significa? Congelaron los alquileres, prohibieron los desalojos y, además, se congelaron las cuotas de los créditos UBA. Mañana, cuando quede sin efecto el decreto que fue prorrogado una y otra vez del Gobierno Nacional para que se eviten los aumentos de alquileres, para que se eviten las ejecuciones, hay mucha gente que va a quedar en la lona. Bueno, sobre todo esto vamos a hablar durante la próxima hora, pero, Darío Stansrae, ver todo tuyo. No, una cuestión filosófica pequeña que tiene que ver con la entidad del inquilino, ¿no? Escuchando recién el informe, ver al inquilino en relación a la identidad, ¿no? No solo el desarraigo, sino qué tipo de construcción de identidad se produce con alguien que está todo el tiempo moviéndose de lugar, ¿no? Y eso relacionarlo también con el modo en que hoy se estructuran nuestras sociedades, hasta qué punto, digo, esa circulación permanente del inquilino es algo negativo o positivo. Me parece que también es interesante el planteo a nivel más estructural, ¿no? El sueño de la casa propia responde a un proyecto de país. Cambió, cambiaron muchas cosas, cambió el siglo, además. Entonces, eso no significa que no esté claro que en la situación económica en la que vivimos, con la desigualdad estructural, cubre la casa propia, las necesidades básicas, digamos, necesarias justamente como para poder sobrevivir. Sin embargo, hay algo de la identidad que queda abierto, que está bueno como plantearlo, porque es un gran otro el inquilino. No termina de estar como anclado en una identidad fija. Voy a comenzar con una pregunta un poco más concreta para los dos, por ahí no sé, Claudio, querés comenzar. Y tiene que ver con por qué hoy en la Argentina es difícil o casi imposible para muchos acceder a una vivienda. Bueno, por un lado tenemos lo que se dice que es la inflación, que es un factor, digamos, predominante en lo que hace fundamentalmente a los valores. Este es un tema importante y después hay que entender que, bueno, la gran cantidad de gente se agolpa y se agrupa en las grandes urbes y realmente no ha habido, digamos, planes de construcción o incentivos para la construcción para destinarlo justamente al mercado locativo. Este es un tema que se ha intentado varias veces, se ha eliminado este incentivo y en base a eso justamente es, digamos, difícil acceso. Y por otro lado, obviamente, nosotros desde la Cámara de Inmobiliad Argentina tenemos un lema que es convertir un inquilino en propietario, obviamente, que esa sería, digamos, la situación y estamos trabajando. Y creo que con Gervasio nos une el mismo, digamos, impulso que es buscar una solución al tema habitacional de la vivienda de la familia argentina. Gervasio, ¿por qué es tan difícil acceder a la vivienda de la Argentina? Yo no creo que sea un problema de la inflación, no creo que tampoco sea un problema de la gente que se agolpa en las ciudades y tampoco creo que sea un problema de que el Estado no construye. No lo creo porque durante el 2003 y al 2015 se construyeron viviendas como nunca en la historia se había construido. ¿2003-2015? 2003-2015. Alrededor de 1.300.000 viviendas se construyeron en esa etapa. Sin embargo, esa misma etapa termina con más inquilinos que con la que había comenzado. Después, creo que hay épocas en la historia argentina en donde un trabajador podía acceder a comprarse una vivienda y en esa época también había inflación. La diferencia, por supuesto, era que había trabajadores. Hoy el desempleo es muy alto. En ese momento era casi pleno empleo. Pero además, la vivienda no estaba dolarizada, medida que toma la dictadura. Y además, el mercado del alquiler de viviendas estaba profundamente regulado en Argentina. Cuando digo profundamente, me refiero a que en Argentina se tomaron medidas que hoy se toman en Europa. Por ejemplo, en Argentina en algún momento de la historia estuvo prohibido tener una vivienda vacía durante más de tres meses. En ese mismo momento de la historia estuvo congelado el precio de los alquileres. Y en ese mismo momento de la historia el banco hipotecario era del Estado y daba créditos con tasas muy bajas para que los trabajadores puedan comprarse una vivienda, pero financiando el 100% del valor de la vivienda. Valor de la vivienda que, insisto, estaba en pesos y que además estaba fuertemente regulado el negocio de la vivienda. Estás hablando de un país que yo no conozco. ¿En qué año ocurría esto? ¿En qué momento era esto de la Argentina? Y esto empieza... Bueno, y además en la Constitución estaba planteada la función social de la vivienda, ¿no? Pero esto empieza en el 47, se toman en el 49 otras medidas importantes. Que yo... Me parece que es importante decir esto. Por ejemplo, esas medidas y ese gobierno termina con un golpe de Estado en el 55, que esas dictaduras que siguieron hasta el 83, son las que fueron revirtiendo esas medidas. Tanto que termina en la última dictadura, dolarizándose la vivienda y desregulando dentro de las 12 medidas económicas de Martínez de Hoz, se desregula el precio del alquiler. Los propietarios, a partir de la dictadura, por decisión de Martínez de Hoz, pueden fijar los precios de los alquileres que quieran. Esa medida todavía no se pudo reparar. Gervasio, ahora es una regulación muy similar a la que tendría hoy una prepaga, por ejemplo, ¿no? Digo, aumentos autorizados. Te pregunto a vos, Claudio, ¿eso es posible hoy en la Argentina? ¿O es algo ya de otra época que sería impracticable? Yo creo que es de otra época. La realidad es que tenemos experiencias, empezó en Irigoyen en el año 21, con una regulación de alquileres de 3 años, que realmente estábamos hablando con una inflación del menos 3,5% en la Argentina y donde Argentina era proveedora del mundo. Después surgió en el año 44, 43 al 76, que 33 años congelamiento de alquileres. Yo recuerdo mi abuela tenía dos pequeñas casas en Villa Urquiza y en un momento no le alcanzaba el pasaje, o sea, no le alcanzaba el alquiler para pagar el pasaje del colectivo porque le cobraba alquiler. O sea, esto es lo que sucede y fundamentalmente lo que hay que entender en el mercado inmobiliario es que nosotros decimos que hay que inundar de oferta el mercado inmobiliario para que, por un lado, bajen los precios, que eso es fundamental el tema, y por otro lado, haya, digamos, abundancia, al haber abundancia y aumentar la oferta a igual demanda, en todo caso, esto lo que logra es acomodar los precios. Históricamente, cuando el mercado estuvo, digamos, desregulado, siempre hubo acuerdo entre inquilinos y propietarios. De hecho, a ningún propietario que tiene una propiedad para alquilar, le interesa que un buen inquilino que pague se le vaya. Al contrario, porque es una persona que va a seguir viviendo y lo que sucede es que una familia con un pequeño ahorro que pudo ir haciendo a lo largo de, digamos, su vida de trabajo, compra una propiedad y esa propiedad la destina para alquiler y le incrementa su renta o le ayuda a sus gastos y a su ingreso. Esto es fundamental. Entonces, es importante acá entender que, por un lado, está del lado privado que haya incentivos para inversión, fundamentalmente para vivienda, para abastecer todo el mercado locativo de vivienda. Y, por otro lado, por supuesto, está la función social del Estado de poder ayudar y colaborar con aquellas partes que no pueden llegar o que tienen otra problemática que, obviamente, es muy entendible. O sea, este es el esquema que nosotros estamos viendo y entendemos que sí es posible, vuelvo a insistir, uno de los problemas más grandes que tenemos es la inflación. O sea, como sucede en cualquier, digamos, área económica de la vida nuestra que es un producto de cualquier producto o servicio, todo lo que va a costo impacta en precio. Y esto no deja ser ajeno a esa situación. O sea, la inflación es un costo muy alto y que, lamentablemente, a quien más le duele es a la gente que está en la clase, digamos, más necesitada o con menos ingresos. Ese es el problema que hay que entender. Tengo varias preguntas, Claudio, pero en principio lo que entiendo es que quien mejor regula, digamos, el acceso a la vivienda, a tu punto de vista, es el mercado. Absolutamente. Un ejemplo de eso es que cuando había inflación y estaban regulados los alquileres que no podía haber indexación a raíz de la ley de convertibilidad de cabalo, se ponían de acuerdo propietario e inquilino, se hacían actualizaciones cada seis meses, muy por debajo de la inflación, 3, 4, 5, hasta 7 puntos o 10 puntos por debajo de la inflación. Y esto se vivía acordando permanentemente. Entonces, eso es lo que hay que entender que sucedía en el mercado. ¿Gervasio funciona así? Increíble citar a cabalo, con todo el respeto al mundo. No, no, lo cité porque fue el momento de la ley. Citar a cabalo y la convertibilidad es increíble. Fue el momento en que se, digamos, cortó el tema, básicamente. Sí, sí, fue el momento en el que todo. Yo quiero hacer como una opinión que siempre intento aclarar en función de la identidad, lo que decían antes. Entonces, se terminó esto de que los inquilinos tenemos que hacer buena letra para que el propietario nos cuide. Primero que no es así. Segundo que se terminó. Que si nos organizamos, y nos organizamos en todo el país y peleamos por una ley, es porque entendimos que no tenemos que hacer buena letra para que un propietario nos deje alquilar en la vivienda o no. ¿A qué llamás buena letra? Buena letra es decirle todo que sí, básicamente. Pero además... Pero, pero, Claudio dice que en un momento era muy virtuosa la relación y que efectivamente se acordaba entre partes, más allá y más abajo de la inflación, que en algún momento esto funciona. Bueno, yo creo que no. Lo que creo es que el mercado plantea cuidar al buen inquilino y el mercado entiende, no solo al inquilino, a todos, pero en este caso al inquilino, el mercado entiende como bueno, como si hubiese una cuestión moral, ética, a aquel que acepta las condiciones del mercado sin chistar. Nosotros tenemos una frase en las organizaciones que medio lo tomamos y lo reversionamos para hacerse los volver también, que es si no te gustan, date. Nosotros entramos a una inmobiliaria y es, che, pero la ley dice otra cosa, y si no te gusta, andate. Y aquel que se queda y aquel que acepta es lo que el mercado inmobiliario entiende como el buen inquilino. El buen inquilino para el mercado inmobiliario es aquel que no llega a fin de mes, pero sin embargo se desloma para pagarle el alquiler. Yo no digo que esté mal, por supuesto, porque la vivienda es fundamental y es lo último que se deja de pagar. Pero la lógica del mercado es muy perversa, porque además en esa lógica del buen inquilino hay un casting que nosotros pasamos en las inmobiliarias. Y es, qué tipo de recibo de sueldo tenemos, cuánto ganamos, cuántos hijos tenemos, si contratamos el seguro de caución que nos impone la inmobiliaria porque se lleva un puchito a la inmobiliaria del seguro de caución. Yo me imagino que Claudio también tiene varias cosas para contestar, pero queríamos compartir con la audiencia algunas estadísticas en este momento en la Argentina respecto de porcentajes de inquilinos e inquilinas en distintos lugares del país. Ahí lo estamos viendo en gráfica. ¿Para qué? Tenemos la realidad aumentada, que hay que disfrutarla. Hay que, sí. Paciencia. Con permiso. Mientras tanto caminamos por Buenos Aires. El 53,5% de los ingresos totales del hogar se destinan al pago del alquiler. Es un número altísimo. Esto es hoy. Y 300.000 hogares inquilinos acumulan una deuda de 5 meses o más. La fuente es inquilinos agrupados. Ahí tenemos otro cartel con información. Del total de propietarios de inmuebles susceptibles de alquiler, casi 623.000, solamente lo declaran el 21,11%. La AFIP calculó una evasión del 75% de los propietarios de inmuebles. Y la fuente es AFIP. Y la fuente es la AFIP. A ver, nos estamos metiendo de lleno, me parece, en un momento neurálgico de la discusión que tiene que ver con la novedad de la ley de alquileres, que es efectivamente el Estado regulando. Y a partir de allí se sucedieron varias situaciones. Las cámaras inmobiliarias están muy, muy enojadas, digamos, con la intervención del Estado a través de la ley. Pero entiendo yo que inquilinos e inquilinas vieron que, de repente, los alquileres aumentaron desproporcionadamente respecto de la inflación. Nadie quedó conforme, podríamos decir. Claro, y acá tenés un riesgo muy serio porque quienes abonan con que el Estado sea quien regule en función de que no es una mercancía la vivienda, sino un derecho a garantizar, dicen, bueno, pero intervino el Estado y lo que va a quedar en la cabeza de la gente, ya batalla cultural, es que la intervención generó el efecto indeseado. Pero, primero, respecto de la ley, Claudio, y si querés algunas cosas de las que mencionaba recién Gervasio, él decía, bueno, entras a una inmobiliaria, a ver si no te gusta andate. Si querés contestarle algo o la valoración de la ley. Bueno, en primer lugar hay que entender que no es que uno, si entras a una inmobiliaria andate, hay que entender que en toda profesión, en toda actividad, digamos, económica o social, hay buena gente y mala gente. En ese sentido, lo que hay que entender es que cuando alguien va y no cumple la ley o no la hace cumplir, llámese inmobiliario o llámese cualquiera, tiene que ser, por supuesto, denunciado, para eso están los colegios profesionales, a los cuales hay que denunciar y hay un organismo de control que justamente hace que eso funcione. ¿Qué organismo de control? Tienes en el gobierno de la ciudad, tenemos en la defensa del consumidor, donde está la especificación. El colegio y el colegio de corredores inmobiliarios. Hay que hacer la denuncia cuando la inmobiliaria incumple la ley en el colegio de corredores inmobiliarios. En el colegio de corredores, que es un colegio regulado por ley y que tiene justamente que cumplir lo que dice la ley. Esto es fundamental y hay que entenderlo. Y de ahí, y si no, tenés otras instancias que uno cuando no encuentra justamente las respuestas acordes en el colegio, tiene que recurrir a otras instancias. No obstante, las denuncias en el colegio de corredores son bastante pocas. Son bastante pocas. Entonces, obviamente... Las arancelaron en un momento. No, 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 no hay arancel y, por otro lado, por supuesto... Las arancelaron. En un momento puede ser las aranceladas. Cuando nosotros denunciamos, dijimos, che, vayan a quejarse al colegio de corredores inmobiliarios, el colegio de la ciudad de Buenos Aires, que preside Armando Pepe, que dijo públicamente que violó la ley como todo el mercado inmobiliario, aranceló las denuncias para los inquilinos. Y nos mandó carta de documento para que no publiquemos el teléfono del colegio de corredores inmobiliarios. Y son los que judicializaron la ley para que en la ciudad de Buenos Aires paguemos la comisión y los inquilinos. Bueno, yo creo que cuando uno va a un médico, paga los honorarios. Cuando uno llama al plomero, paga los honorarios. Y corresponde cuando uno está en un trabajo, cobre por eso. Eso corresponde. Ahora, con respecto al tema del buen inquilino, el buen inquilino es un inquilino que, como sucede en cualquier orden de las cosas, va a sacar un crédito y lo tiene que pagar, que corresponde que lo pague. Y cuando uno va a buscar un crédito a un banco, le piden un montón de documentación, muchísima más, que se pide justamente en una alquilada de una propiedad. Y en una propiedad el propietario le está entregando al inquilino un bien muy preciado, muy valioso, estamos hablando muchísimo más de lo que sería un crédito, un crédito hipotecario, le está entregando para que este inquilino lo tenga y lo use. Entonces, lo menos que puede pedir un propietario es saber que la persona tiene un buen antecedente, que es un pagador. Lo único que le interesa al propietario es poder cobrar bienes o alquilar en términos de cobrarlo todos los meses, más allá del precio. El precio es otra discusión, pero más allá del precio es poder cobrar el alquiler que respete el reglamento de copropiedad del edificio, porque hay inquilinos que de golpe te ponen la música a las 5 de la mañana o entran con montones de cosas que no corresponden al reglamento de copropiedad que está en el consorcio. Entonces, fundamentalmente, un buen inquilino es un inquilino que pasa desapercibido. Vamos a ponerlo en estos términos. Es terrible, lo que decís es terrible. Esto es normal en cualquier situación. ¿Por qué decís que es terrible? O sea, un señor que no paga una cuota de un banco está bien. Es una persona buena. Entonces, es malo que pedirle a un inquilino que pague el alquiler. Antecedente. ¿Un inquilino bueno es el que pasa desapercibido? Pasa desapercibido en términos que no hay nada que reclamarle, porque obviamente, si las partes se pusieron de acuerdo en un contrato de locación y en unas condiciones, justamente, no tiene por qué haber un desacuerdo en el uso de las cosas. Esto es la inmobiliaria. Esto es la privatización absoluta del acceso a la vivienda. Ahora te pregunto, Gervasio, tu crítica es clara, está clara, digamos, tu cuestionamiento más bien estructural. Digo, ¿es posible otra lógica en la relación inquilino-propietario con este orden social-económico? No, yo creo que en realidad hay algo o alguien que falta en la discusión, que es el Estado. Y que si conseguir un lugar donde vivir no está mediado por la intervención del Estado, intervención me refiero más o menos, ¿no? Digo, podemos mirar otros lugares del mundo donde el precio de la queda está regulado, la vivienda vacía tiene impuestos, etc. Pero ni siquiera quiero llegar a ese lugar. Me refiero a que hoy, cuando exagero y digo que entrar a una inmobiliaria para buscar un lugar donde vivir es tierra de nadie, me refiero a que no hay presencia del Estado en la búsqueda de la vivienda. Por lo tanto, está sometido a esta lógica. Yo lo entiendo, pero, por ejemplo, hablamos de un Estado que hace una ley de alquileres, que se vota, que se aprueba y demás. Y en este caso, aparentemente, ninguna de las partes lo termina de conformar o creen que es suficiente. No, no, yo estoy orgulloso de la ley de alquileres. Bien. Ahora, el Estado construye viviendas. Sabemos que no alcanza con construir viviendas. Mañana se sortean más, corregime si lo digo mal, pero créditos para casa propia. Sí, 60.000 créditos. Creo que va a estar impuesto el presidente Alberto Fernández. Son políticas de Estado. ¿Qué es lo que falta de base para que un inquilino pueda ser un propietario? ¿Y para qué? ¿Se entiende? Sí, sí, por eso. Pero yo lo que creo es que ni siquiera estamos en una discusión de qué hace falta para que un inquilino sea propietario. Nosotros tenemos un mundo profundamente desigual, tenemos una Argentina profundamente desigual, pero además tenemos un país empobrecido. Sí, sin duda. Por lo tanto, el sueño de la casa propia, el sueño de la casa propia en dólares es imposible. Es imposible. Es imposible. Ahora, lo que sí es posible es que podamos vivir dignamente, por ejemplo, no teniendo que someternos a dejar la mitad de los ingresos totales de lograr el alquiler o que buscar una vivienda sea un casting tan perverso en donde una madre soltera, monotributista, no alquila. Entonces, ahí hace falta Estado. Ahí hace falta que el Estado medie en la relación entre dos sectores profundamente desiguales, que es el que no tiene vivienda y el que tiene dos o más, en donde para este sector hay Estado, para este sector hay justicia, para este sector hay información y para este sector no. Claudio, antes del próximo informe, ¿por qué las viviendas están en dólares? Es una referencia de valor en virtud de la variabilidad que hay en los precios, justamente. Entonces, se busca una moneda de referencia, que históricamente funcionó así desde hace muchísimos años, y en base a eso es un poco la relación que ya tiene el mercado. Ahora, así como decimos está en dólares, y vamos a hablar seriamente, en este último año y medio ha descendido en dólares justamente el valor de la vivienda, ¿por qué? Porque bajaron los costos de construcción y eso impacta, por supuesto, en el precio. ¿Aumentaron los costos de construcción igual? Sí, claro. Bajaron, empecemos en el 2019, cuando empezó el tema de la pandemia. 2020. Ahora subieron de vuelta. Perdón, 2019, que empezó la pandemia, marzo de 2019. 2020 empezó la pandemia, marzo de 2020. 2020, perdón. Ya estamos. Y ahí, digamos que, de alguna manera, se fue acomodando el precio de construcción, bajó el precio del metro cuadrado en dólares, y bajó el precio de la oferta en esas condiciones. Ahora, es una moneda de referencia, como puede ser cualquier otra. El problema es que, al no tener una moneda estable con un valor estable, justamente lo que se hace es buscar un valor que lo equilibre en ese sentido. Ya no vamos al informe, pero ¿podría ser de otra manera? ¿Podría estar en pesos la vivienda? ¿O tiene razón Claudio, que se desvirtúa por la volatilidad? Yo creo que todo puede ser, yo creo que todo puede ser de otra forma, la verdad, creo que si antes de la dictadura estaba en pesos, yo creo que puede volver a estar en pesos. Yo creo que podría estar regulado el precio del alquiler, creo que podría hacerse un impuesto a las viviendas vacías, y creo que sobre todas las cosas es fundamental seguir forjando la identidad y la organización de los inquilinos. Vamos al segundo informe de esta noche. Voy a leer el título que lo escribió nuestro productor Albano, que estuvo muy inspirado en los títulos de este programa. El conflicto que no tiene techo, la desigualdad en el acceso a la vivienda, lo vemos. Muy bien, asegúrense de soñar la mejor casa para nosotros. Tu primero, panda. Sueña en grande. Sueño con una casa con techos muy altos y un toque minimalista. Bien, bien, yo sueño con muchos cuartos para que muchos amigos se queden. Polar sueña con una buena escuela cerca. Listo, ahora esperen. No podíamos pagar más el alquiler, yo tenía un trabajo que ganaba menos de 10.000 pesos y fue algo que, bueno, el alquiler me llevaba toda la plata de lo que yo cobraba, así que, bueno, decidimos. Mis hermanos vinieron y se metieron acá porque ellos también tienen familia y, bueno, se vinieron y se metieron. Yo también me metí con ellos. Un tratamiento directo del endeudamiento de millones de inquilinos. Hay más de un millón y medio de personas que deben entre 120.000 y 250.000 pesos. Es un monto tremendo. Evitar los desalojos de ninguna manera puede proceder un instituto vetusto como es el del desalojo en la República Argentina. Pero mirá esta piscina dentro del departamento. La encuentro, pero, lo máximo. Tú vives solo aquí. Bueno, en realidad vivo y no vivo. Pero vivo en mi casa donde tengo una condición interesante precolombina. Así que... ¿Y este departamento? De vez en cuando lo ha visto acá. A veces, cuando te dan ganas. Así es. Gran dolor de cabeza del tema alquileres. Se aprobó una nueva ley de alquileres, pero está generando nuevas modalidades o mecanismos para eludir la ley de alquileres. Echa la ley, echa la trampa. Los alquileres bajo la modalidad contractual de turísticos desde que comenzó la ley, es decir, los temporales para turísticos, superaron la oferta de los alquileres para familia. Es dato oficial, digamos, del censo nacional y es que faltan más de 3 millones y medio de viviendas en Argentina. Eso es fundamental. Claro. Entonces, las cosas que suceden, obviamente, a veces pueden ser motorizadas por algunos personajes que tienen intenciones quizás más turbias, a veces pueden ser utilizadas también políticamente por la oposición, pero nacen de una problemática real y muy concreta que es que más de 3 millones de personas no tienen un hogar en las condiciones que corresponden y encima estamos en medio de una pandemia. Efectivamente. Recordemos con el vencimiento de lo que había sido la ley de emergencia para alquileres, quedó sin efecto la imposibilidad, la prohibición de desalojos, así como tampoco rige más el congelamiento de los alquileres. ¿Qué va a pasar ahora? Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar de Alquileres Temporales. Es el programa que se pretende, que ya en realidad está publicado dentro del boletín oficial. Para buscar algún tipo de solución. Puede ser vía crédito, para que la persona pueda continuar ahí o pueda conseguir otra vivienda con ese crédito. O sea, directamente un subsidio, si se tratara, por ejemplo, de una familia en situación vulnerable. Sí, se atenderá cada caso particular. Cada caso particular. Porque también es cierto que las circunstancias son absolutas. Habrá aquel que perdió el trabajo en el contexto de la pandemia. El gobernador, Andrew Cuomo, anunció en julio pasado que Nueva York destinaría 100 millones de dólares de ayuda federal contra el coronavirus para ayudar a los inquilinos con problemas para pagar los meses de alquiler atrasados. Y así evitar desahucios. Lo cierto es que en ciudades como Madrid y Barcelona, especialmente en Madrid y Barcelona, una familia obrera tiene que dedicar hasta el 40% de sus ingresos para pagar el alquiler. Récord de Europa. ¡Es imposible! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Pero esto qué es! ¡Perdón, señor, tú, perdón! ¡Pacheco! ¡Pacheco! Vamos a ver. No habíamos creado que en mi cuarto no entraba ni Dios. Somos como 30 y solamente esto tiene 53 metros cuadrados. Bueno, pues casi toca esas dos metros por persona. Pero por lo que pagás, ¿tú qué quieres? Vivir en el Palacio de Buckingham. Bueno, muy rico el informe, ¿no? En situaciones muy, pero muy diversas. Yo me quedé congelado en ese contraste entre una mujer que decía, bueno, no pudimos pagar porque lo que teníamos que pagar de alquiler nos llevó efectivamente a mudarnos a un barrio popular, a una villa, donde además se sufrió... Ni siquiera, era una toma de tierra por un intento de casa. Tenés razón, era una toma. Y por otro lado, un señor que mostraba una casa o un departamento que tenía una pileta adentro y que él la usaba de tanto en tanto. Claudio, ¿de qué manera... Yo entiendo el planteo. ¿De qué manera el mercado logra resolver esa situación de desigualdad tan flagrante? Bueno, por un lado, obviamente, hay dos situaciones acá. Lo que es la parte social, que hay que tener muy en cuenta y donde el Estado, entendemos, tiene que prestar colaboración y estar presente con asistencia para la vivienda. Y por otro lado, como dije al principio, lo que hay que hacer es inundar el mercado de oferta. Esto es fundamental, sea del Estado, sea particular. Hay que entender que cuando una persona, un particular, invierte un dinero en una vivienda, lo menos que pretende, por lo menos, es no perder por lo menos el valor de ese dinero que invirtió. Porque si no, lo que va a terminar sucediendo y que es lo que está sucediendo en este momento, es que muchos propietarios, a raíz de todo este sistema que se está, ha implementado, la ley, la ley, lo que han hecho es sacar de la oferta la vivienda en alquiler y pasarla a la venta. Entonces, yo pregunto, si alguien pone dinero en un bien o en cualquier producto, servicio, en un auto, lo que sea, lo que no quiere es perder valor. Entonces, si a uno le congelan el valor, del alquiler, directamente, con una inflación del 50%, ya eso es una pérdida enorme de alquiler. Por otro lado, hay que entender que cuando ahora, por ejemplo, se dice que va a haber una actualización una vez al año, cada 12 meses. Entonces, entendamos lo siguiente, yo siempre hago este ejemplo, el alquiler equivale a un paquete de azúcar, ¿correcto? Dentro de un mes, yo voy a tener, me va a faltar el 4% para comprar ese paquete de azúcar. Al segundo mes, calculando más o menos un 4, un 3, me va a faltar el 8. Al tercer mes, me puede faltar el 11%. Cuando llego al mes 12, yo perdí casi el 50% del valor de dinero. Si yo soy propietario y digo, o pretendo ser propietario y tengo X cantidad de plata, digo, lo invierto en una operación que me, aunque sea, me dé un plazo fijo, una rentabilidad, lo que sea, o lo invierto en una propiedad que a la vez soluciona un problema habitacional para alguien. Pero en realidad... Entonces, el dinero que yo invierto, justamente, lo que necesito es que no pierda valor. Entonces, este es el tema y nosotros tenemos muy arraigado en la mente argentina el tema del ladrillo. El ladrillo es un resguardo de valor para la gente. Pero si a mí me dicen que me van a poner impuestos, que no voy a poder actualizar el valor del dinero, o sea, obviamente, y corresponde que cuando hay inflación, un trabajador, obviamente, tiene lo que es la actualización de paritarias que se hace en un parario. El impuesto es por blanquear la transacción, digamos. ¿Cómo es? No, no, no. ¿A qué impuesto te referís, Claudio? No, no. El tema es los impuestos son los impuestos que corresponde por el pago y lo que cada uno tiene que pagar corresponde que se pague. Eso no cabe duda. Ahí la AFIP decía que el porcentaje del negro es alto. Es una estimación y es una estimación que realmente no hay. 80%. O sea, hay que entender cómo están los datos. Los datos son del INDEC, propio del INDEC, dicen que hay 1.764.000 viviendas en los 38 con, digamos, aglomerados urbanos más importantes del país. De gran problema. Y hay 3.1 personas por vivienda. Entonces, cuando tenemos números, hay que hablar con números sólidos y fuertes. El problema, Claudio, es que no hay números. Este es un tema... Este sí hay números. No, pareciera que no porque la AFIP dice una cosa y ustedes como corredores inmobiliarios dicen otra. Entonces, ¿cuál es la otra que decimos? Que no hay determinada cantidad de propietarios que no blanquean sus alquileres. La AFIP va a dar un 75% de evasión. Primero, el blanqueo de alquileres es propio de cada persona. Eso es, igual que lo que dicen que cuánto les ingresa por un comercio, ganancias, y eso corresponde cumplir la ley. La AFIP dice algo que es clarísimo, que no es un dato tirado así a la marchanta. Lo que dice la AFIP es que hay 170.000 registrados que pagan impuestos por percibir renta. Y la AFIP cree, estima, porque tienen datos, de que hay 600.000 personas que deberían pagar impuestos porque perciben renta. Llegan entonces al resultado de que el 75% de las personas que perciben algún tipo de renta por alquiler no blanquean esas rentas, esas ganancias. Pero además, si hacemos una encuesta, acá somos unos cuantos, acá somos unos cuantos, si hacemos una encuesta, acá, de quién recibe una factura por el pago del alquiler, no quiero comprometer a nadie. Ah, yo sí quiero comprometerlos. Pero seguramente, seguramente nadie recibe una factura por el pago del alquiler. Yo voy a hacer otra, le sumo a esa apuesta, ¿cuántos de estos inquilinos, existiendo el aplicativo de AFIP, agarraron y dijeron, yo soy inquilino de esta propiedad que lo pueden hacer y denuncian el contrato en la AFIP? ¿Por qué no lo hacen? ¿El inquilino tiene que ser bueno? No, no, no. ¿Tiene que hacer que se ocupe de la ley? Pero perdón, es pedir los derechos. Tiene que pasar desapercibido, yo te digo, la verdad, si un inquilino registra el contrato de alquiler del propietario, no pasa desapercibido. Claudio, había un tuit recién, porque pueden tuitear, con el hashtag desiguales y los vamos compartiendo que decía, inquilino que denuncia o inquilino que levanta la mano, inquilino que pasa la lista negra. Lo vi recién que pasó, no sé quién lo escribió, ¿cuál es la lista negra? No hay lista negra a sacar. Yo puedo decir una cosita con respecto a lo que planteó Claudio, hay que inundar el mercado de viviendas, yo no quiero hacer aguafiestas, pero en la ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada dos personas, hay un millón 500 mil viviendas y hay tres millones de habitantes desde el año 47. O sea, Buenos Aires está inundada de aparte. Buenos Aires está inundadísima, lo que no se dice es que de ese millón 500 mil viviendas, una cada dos personas, por eso yo insisto tanto en que en realidad no hay que llenar el mercado, sino distribuir mejor eso que hay. De ese un millón 500 mil viviendas que hay en la ciudad de Buenos Aires, el censo 2010 estima 300 mil viviendas vacías. Para especulación. Hablamos de 2010. Si ustedes pasan por la noche por Puerto Madero, verán que no hay una ventana iluminada. Puerto Madero está casi vacío. Bueno, sobre esto vamos a hablar en este momento con Guadalupe Granero, ella es investigadora del Centro de Estudios del Hábitat y la vivienda de la Universidad de Buenos Aires. Guadalupe, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, muy bien, bueno, imagino que estabas escuchando un poco el debate que se está dando aquí en Desiguales y lo que te quiero preguntar tiene que ver un poco con esto de la vivienda vacía, específicamente con lo que ocurre, por ejemplo, ahora en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Algo que ocurre a nivel mundial, de todas maneras, ¿no? la pandemia, barrios o zonas de determinadas ciudades que tenían muchas oficinas o mucho movimiento bancario, mucho movimiento a nivel diario en la semana y que hoy están prácticamente muertas. ¿Cómo se van a reconvertir? ¿Qué va a pasar con esos edificios ahora vacíos? Bueno, ahora se planteó el debate un poco más agudo porque, como lo decís, después de un año de vaciamiento de los centros, diversos gobiernos en ciudades de Argentina, en ciudades de todo el mundo se están planteando que hacer con todo ese parque que va a quedar ocioso y que seguramente una parte importante no vuelva a tener la misma actividad que tenía. Ahí creo que uno de los debates más importantes tiene que ver con pensar cómo volver a convertir a los centros en espacios de vivienda y sobre todo en espacios de vivienda que sean asequibles, es decir, que tengan posibilidades para diversos sectores de la población que son los que en general son expulsados en este contexto que venían relatando en todos los últimos minutos son expulsados de los lugares que tienen mejores servicios, mejor transporte, mejor equipamiento urbano, ¿no? Entonces, ahí hay un debate grande que inevitablemente reactualiza otro momento histórico en los 70 en Estados Unidos, llegó un poco más tarde a Latinoamérica por ahí en los 80 con todo el proceso de lo que fue el crecimiento suburbano, esa búsqueda de la vida sana, de salir de los centros congestionados y demás, que lo que hicieron fue dejar espacios con mucho servicio y con mucha infraestructura vacíos donde se desinvirtió y durante mucho tiempo la política pública no miró o no se preocupó por que esos lugares tuvieran condiciones de habitabilidad, los precios del suelo bajaron y inevitablemente los desarrolladores pusieron el ojo porque cuando el suelo está bajo y lo mejorás podés sacar una diferencia significativa. Bueno, esos procesos ya pasaron y entonces ahora con esto que fue un vaciamiento muy inesperado porque la pandemia aparte de ser intempestiva fue masiva, vuelve a reactualizar la discusión de cómo hacemos para que los centros de las ciudades vuelvan a tener vivienda pero lo tengan en condiciones de asequibilidad y que sobre todo permitan por ejemplo mejorar estas condiciones de viviendas en alquiler para sectores medios o sectores bajos que tengan y que por ahí promuevan comercio de cercanía es decir que también los alquileres comerciales permitan que trabajen Pero eso eso va a Lupe como te va buenas noches me imagino que implica ponerle un freno al desarrollo inmobiliario más especulativo digamos porque tomar esa decisión reformula la pregunta desde la planificación urbana ¿se puede colaborar en el acceso a la vivienda sea alquiler o sea compra? Totalmente ¿Y de qué manera? El rol de la planificación urbana básicamente es definir cómo se usa el espacio urbano el espacio en un sentido mucho más amplio no solo el urbano pero cuando hablamos de las ciudades el rol de la planificación es establecer las normas los criterios y las políticas que determinan qué hace quién en qué lugar del espacio entonces la planificación tiene diversos instrumentos para poder intervenir en el mercado del suelo a diferencia de lo que planteaba hace un rato Sergio Claudio el problema de la perdón Claudio supongo Claudio perdón el problema de la valorización de la vivienda no es la construcción la construcción puede sufrir unas mínimas variaciones pero lo que está aumentando exponencialmente en las últimas décadas es el suelo la planificación urbana tiene distintos instrumentos para controlar cómo sean esos procesos de valorización el valor del metro cuadrado a eso te referís totalmente y ahí sí digo el valor el valor del metro cuadrado al cual accede el consumidor final en realidad tiene un componente muy fuerte de suelo que ese es el que varía el de la construcción es relativamente estable lo que se valoriza es el suelo entonces la planificación urbana tiene por un lado instrumentos que permiten promover mejores usos usos más sustentables que por ejemplo haya vivienda en alquiler asequible que se pueda generar un parque público de vivienda que haya distintas medidas y también tienen instrumentos de penalización por ejemplo como lo mencionaba hace un rato Gervasio para la vivienda ociosa es decir que si una vivienda permanece vacía o subutilizada más de X cantidad de tiempo tenga que tributar cada vez más bueno lo osó decir el ministro Ferrares y eso en el último tiempo Guadalupe muchísimas gracias por tu tiempo gracias a ustedes gracias recomiendo de paso ya que estamos si les interesa este tema el newsletter Trama Urbana creo que se llama de Ferbercovich que está buenísimo y llega y tiene que ver con todo esto de planificación surgió un problema muy pero muy importante en los últimos tiempos que tiene que ver con una de las políticas del gobierno anterior del gobierno cuyo presidente fue Mauricio Macri y tiene que ver con los créditos suba en algún momento muy tentadores para cierto sector de la población efectivamente accedieron a estos créditos pero claro después estaban atados a la inflación y después la inflación ya sabemos todo lo que ocurrió y quedaron pedaleando en el aire sin sus salarios aumentando y con una cuota del crédito inalcanzable se anunció hace muy poquito tiempo hace muy poquitos días un subsidio a quienes paguen cuotas superiores al 35% de sus ingresos ¿qué pensás Claudio de todo lo que ocurrió alrededor de los créditos suba? bueno entiendo que ha sido un error de cálculo posiblemente ¿de quién? fundamentalmente para mí subestimaron el tema de la inflación o sea obviamente el anuncio que habían hecho en su momento era bajar la inflación y estos créditos obviamente al estar atados a la inflación corren esa suerte está claro en ese sentido y desde ya digamos entendemos que hay que encontrar una solución y esta es una alternativa que plantea el gobierno que entendemos va a ayudar a muchas familias desde ya yo agregar que el crédito uva este fue copiado del crédito hipotecario de Pinochet de Chile vuelven a aparecer las dictaduras en la regulación del mercado yo tenía una familiar cuando le dije che ¿qué onda esto tía? me dijo no se te ocurra esto ya lo vivimos bueno con la 1050 exacto cuando Macri anuncia el crédito uva nosotros las organizaciones de inquilinos porque él dice va a ser como un alquiler en la conferencia que dio lo habían vendido como eso nosotros ese día ese día dijimos que no había que tomar el crédito uva porque era una estafa y a mí me parece que también por una cuestión también del futuro de lo que viene es bueno acordarse no solo de la responsabilidad del gobierno en ese momento sino también de la responsabilidad que tuvo el mercado inmobiliario ¿por qué? porque el mercado inmobiliario los representantes del mercado inmobiliario que piensan a corto plazo lo que hicieron en ese momento fue promover por todos los medios de comunicación que había que tomar el crédito hipotecario tanto que yo me acuerdo de uno del mercado inmobiliario que decía si no tenés ahorros pedile a tus familiares para poder acceder a tu casa propia algo que pasó mucho en España que por suerte no se llegó acá en Argentina pero como en España pidieron muchos créditos a los familiares fue una de las de las causas también de suicidio de gente que no pudo pagar el crédito porque quedó endeudada con familiares acá no llegamos a eso por supuesto pero digo la perversión del mercado y yo creo que también hay que recordar las responsabilidades del sector porque el problema de la vivienda en Argentina no es solo un problema del Estado que no hizo tal o cual cosa el problema de la crisis habitacional en Argentina también y fundamentalmente creo yo es un problema del mercado inmobiliario que es responsable de la crisis habitacional en Argentina que es responsable como decía Guadalupe de subir el precio del suelo que a veces tiene socios a veces el mercado inmobiliario plantea lo tiene que resolver el Estado para los sectores bajos que nosotros nos encargamos de los ricos pero lo que no dice es que con el Estado por ejemplo cuando se vende tierra pública la ciudad es campeona en vender tierra pública bueno quieren vender Costa Salguero para grandes negocios ahora hay un conflicto muy puntual en la 31 muy puntual de tierras que pasaron a la ciudad y ciudad a las estadas el mercado el mercado inmobiliario y un poco lo que explicaba Guadalupe sube los precios del suelo pero no porque sean unos genios del negocio porque el Estado o lo que nosotros pagamos de impuestos hace que tengan seguridad que tengan iluminación que tengan transporte esas zonas bueno en el caso de la ciudad de Buenos Aires para subirle el valor que le regala la tierra pública eso es lo que finalmente termina subiendo el valor que es con todos nosotros la multiplicidad de los inquilinos me interesa también porque hay de todo ahí tenés muchos extremos como que no hay una media me quedo con ese tema porque vos además en la organización de asociación de inquilinos cómo trabajar digamos estas diferencias en pos de un proyecto común y te pregunto en relación al proyecto te hago una pregunta más filosófica si querés cuál es la utopía digo la utopía es dejar de ser inquilinos y pasar a ser propietarios porque parecería que el concepto de inquilino tiene como esa falla estructural que es que les está faltando algo o sea nos falta la vivienda sería eso entonces como que uno se realiza cuando cuando accede a la vivienda digo el éxito de un inquilino de una asociación de inquilinos es que deje de haber inquilinos esa sería la pregunta no yo creo que la utopía es la dignidad es vivir dignamente que creo que el crédito UBA demuestra que la calidad de propietario no te asegura dignidad y yo creo que parte de nuestra lucha es vivir dignamente y que ahí creo que hay mucho para discutir obviamente pero creo que sin creo que destinando la mitad de nuestros ingresos del hogar al pago del alquiler no hay dignidad creo que la mudanza permanente es muy indigna creo que ocupemos este lugar en donde tenemos que aceptar absolutamente todo es muy indigno y a mí me pasa permanentemente me pasó hoy que vine al programa y me pasó que te tienes que mover Germán que me dicen no que me dicen che te hago una consulta me quieren hacer esto y lo otro es legal no no es legal y pero si no acepto esa es la condición total es un poco lo que decía Claudio con todo respeto pero el buen inquilino el que pasa desapercibido es este que dice bueno firmo porque si no me tengo que ir y además en otro lugar le va a pasar exactamente lo mismo porque decís que no es así no es así o sea hay que entender vuelvo a insistir cuando vos tenés mucho para elegir vos podés ir eligiendo o sea acá hay que entender lo que sucedió este último año se congelaron los vencimientos de los alquileres se prorrogó por supuesto los vencimientos y se prorrogó la actualización digamos de valor pero vamos a pronunciar los vencimientos entonces ¿qué sucedió? hay alrededor de 70.000 alquileres mensuales en el país aproximadamente eso es lo que sucede durante 12 meses esos 70.000 alquileres mensuales no sucedieron no sucedió una nueva locación una prórroga ¿qué sucedió? el 30 de marzo vencieron todos los contratos al mismo tiempo casi el 70% de los contratos del país vencieron un solo día esto fue lo que provocó justamente la prórroga sucesiva de 12 meses de congelamiento de los vencimientos de los plazos entonces esto sumado a que venías con alquileres pactados hacía 2 o 3 años 3 años al 30 de marzo de 2020 venías con un alquiler que lo pactaste hace 3 años con una actualización de un 12 11 14% semestral debajo de la inflación por supuesto o sea el valor de alquiler retrasado venía y llegamos 3 años después y después decimos a partir de acá que por 12 meses no podés actualizar el alquiler que es el ejemplo que hice donde perdés el 50% de dinero pero después había que pagarlo eso ¿no? no, no se paga vos a partir del mes 13 actualizás de ahí para adelante no pagás pero no esas deudas acumuladas no había que pagarlas después esas deudas acumuladas no había que pagarlas después lo que no se pagó de aumento o sea de los aumentos pactados correspondía después que a partir del vencimiento lo pagarán en 3 o 6 cuotas ¿y por qué no funcionó la ley entonces? y eso quiero decir un solo tema prácticamente muy poca gente hizo uso de esa opción por lo menos en lo que hace al mercado formal o que se tramita por correos inmobiliarios hay que entender que hay dos mercados en esto está el mercado que uno va a un corredor inmobiliario matriculado y hace la transacción donde éticamente tiene que equilibradamente entre las partes ponerla de acuerdo y después otro mercado que hay donde inquilino va directo en el propietario que es lo que todos anhelamos y ahí si se da mucho ahí si se da mucho el inquilino acepta lo que le pide el propietario y dejame agregar un tercer mercado que no digo que está bien que es directamente sin contrato en barrios carenciados en villas de todo el país donde se alquila una habitación o se alquila una casa a un precio estrafalario abusando claramente de la necesidad de ese hombre y de esa mujer que no tiene donde dormir y reitero esto cada vez más personas en situación de calle es un debate que entiendo que tiene que ver con otro eje eso excede justamente yo entiendo que no hay responsabilidad ni de inquilinos ni de la Cámara Inmobiliaria pero es un debate muy importante sin ninguna duda es como la tercera pata de todo esto Gerardo yo te voy a pedir cosas a nuestra ventana que agarras el fibrón y que pongas una palabra una frase lo que te guste que te haya dejado de este debate que haya quedado del programa Sí, a vos que te haya quedado Daro No, sí para cerrar estaba ahí anotando esta idea de que en realidad los problemas de la vivienda no son problemas abstractos esto que apareció recién en la conversación de que pensar un cambio en la política de vivienda es pensar un cambio en la política económica estructural no es que con una política económica donde hay de algún modo estructuralmente de desigualdad la vivienda va a ser también un factor de desigualdad a veces nos pasa que queremos pensar una educación mejor una vivienda mejor una salud mejor abstrayéndola de lo que es estructuralmente un orden social digamos que incita a la desigualdad me parece que siempre hay que pensarlo en términos integrales bueno muy bien ya está cerrando Gervasio y ahí nos va a contar efectivamente que es lo que nos dejó en nuestra ventana podés ir vos Claudio si querés Claudio si querés algún concepto alguna palabra nos haya dejado la discusión mira que vuelta que le hicieron le hicieron recorrer el estudio Gervasio la vida del inquilino este es inquilino vamos a la difícil me recorrí los 100 barrios de la TV pública bueno a ver que nos dejaste en la ventana a ver Luli si vos salud pública educación pública vivienda pública ¿por qué? porque yo creo que la vivienda hay que dejar de discutirla en términos de mercado creo que es la trampa y es la gran victoria del mercado discutir la vivienda para en términos meritocráticos quien puede pagarla bien y quien no puede pagarla a la calle yo creo que la vivienda hay que empezar a discutirla en términos de un derecho que tiene que garantizar el Estado y que para garantizarlo hace falta dos cosas regular el mercado y la organización de los inquilinos y de las inquilinas en Argentina Claudio que escribiste lo tengo de fondo negro con lo cual no llego a leer a ver que un inquilino se convierta en propietario bien por arte de magia por arte de trabajo y esfuerzo que es lo que tiene que firmar como los propietarios por trabajo y esfuerzo trabajo y esfuerzo conozco mucha gente que labura y labura y no lo de la herencia es para otro programa lo peor que tenemos es la inflación que no nos permite generar realmente un ahorro genuino y acá no es una lucha de propietarios contra inquilinos justamente no hay que ver eso lo que hay que ver es que tenemos que estar todos en el mismo barco tratando de que este problema habitacional realmente tenga una solución una solución integral o sea no se le puede pedir a alguien que invierte que pierda plata por supuesto que el Estado tiene que estar para asistir justamente esa diferencia social que se da en el medio pero quien invierte no se le puede decir vos perdés plata por invertir desde ya ¿cómo es ser el policía malo siempre en esta? porque las inmobiliarias un poco lo son acá lo que hay que hacer es seguir la ética seguir lo que corresponde nosotros la ley promovemos la ley por supuesto y es el trabajo digo no digo que no digo todo legal o sea su lugar es un trabajo por eso lo estoy preguntando por eso o sea nosotros cumplimos una función como un montón de profesionales cumplen la suya hoy de hecho nosotros tenemos una matrícula es un título universitario para acceder a esta profesión no es un chiste no no y justamente la función ética y moral que tenemos es justamente poner a las partes que intervienen en una operación inmobiliaria sea compra-venta o locación en igualdad de condiciones y acercarla en su negociación esto es fundamental y nosotros siempre decimos que el mal profesional tiene que ser denunciado bien y eso es lo fundamental porque si no denunciamos al mal profesional suceden cosas que pasan este tipo de cosas y ahí está bien lo que tienen las asociaciones que de alguna manera luchan y es genuina la lucha y que tienen que ir y denunciar y denunciar y denunciar al mal profesional y eso sucede en cualquier situación de la vida con los médicos con los ingenieros con los abogados otros a los que no quieren mucho con todos entonces esto para eso están las leyes que hay que cumplirlas siempre promovemos que hay que cumplir las leyes y poner de acuerdo a las partes quiero cerrar con este libro o por lo menos invitándolos a la lectura de este libro de Fernando Muñoz que es el papá de Gervasio la desigualdad bajo techo más de 100 años de alquiler yo se lo voy a regalar a Claudio se lo voy a regalar a Claudio me parece un gesto de acercamiento importante muchas gracias ahora se lo vas a dedicar si ahora se lo dedico a Gervasio para que se pongan de acuerdo a las partes obviamente gracias gracias a ustedes muchas gracias gracias Lucila lunes que viene pero Gramón se viene en desiguales porque es 24 de mayo la previa del feriado del 25 de la revolución de mayo me encanta hagamos la revolución Darío y atención desde donde hacemos desiguales el próximo lunes bueno yo juro que traté de conseguir el traje de Robin no me lo dieron pero prometo que la próxima voy a estar a la altura voy a estar a la altura que la pasen muy pero muy bien yo dejé la moto afuera este traje es espectacular que la pasen muy bien me queda muy lindo que pase lindo no te